Acuéstate y duérmete para despertar sonriente y feliz Despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir En círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar Discúlpame, perdóname para que puedas ofenderte otra vez Enójate, castígame para que puedas quererme después El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar Yo te olvidé, no me olvido más Entrégate y ríndete para que puedas escaparte después Libérate y suéltate para que puedas quererme otra vez En círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar Te di todo y ya no doy más Hoy te quiero, mañana también Pasado no, el año que viene Creo que siempre te querré Gracias por ver el video